Hola, hoy vamos a aprender a realizar un foro dentro de la plataforma Moodle. En primera instancia nosotros tenemos que verificar dentro de la plataforma que debemos activar el modo de edición, el cual se encuentra en la parte superior derecha. Ustedes van a encontrar aquí un botón verde. Al hacerlo clic, el botón se vuelve rojo y en ese momento ya estamos en modo edición. Como les había indicado, vamos a aprender a hacer un foro. Para ello vamos a utilizar, esta plataforma es mi plataforma regular de clases, pero vamos a utilizar una sección que está dentro de la plataforma. Vemos que tenemos aquí dos opciones, agregar recursos y agregar actividad. Todas las actividades de la plataforma van a estar en esta sección, desplegamos y encontramos aquí la opción foro. Vamos a hacer clic y en ese momento estamos ya dentro del modo edición del foro. Vamos a ponerle entonces un nombre al foro y es muy importante que le pongamos el nombre primero, ya que la plataforma primero valida que tenga la actividad un nombre. Si ustedes no lo hacen, no van a poder continuar editando el mismo. Vamos a poner entonces foro de prueba. Aquí en este bloque donde dice edición o descripción, ustedes van a escribir el tema del foro. Por ejemplo, vamos a hacer aquí presentación de prueba. Y aquí van a encontrar una opción. Está cada persona plantea un tema, debate sencillo, foro estándar, foro de preguntas y respuestas y foro para uso general. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un foro de debate sencillo. ¿Qué quiere decir? Debate sencillo, el profesor plantea una interrogante o un escenario y los demás estudiantes comienzan a responder. Es decir, los estudiantes no van a tener acceso a editar lo que el docente ha colocado en el foro, ¿no? Luego tenemos aquí las opciones, podemos nosotros bloquear para que los estudiantes escriban en el foro y no adjunten ningún archivo. Entonces vamos a lo que es adjunto y recuento de palabras, ¿verdad? Como vemos aquí, desplegamos esta ventana y ponemos no se permite subir archivos. Con esto, nosotros evitamos que los estudiantes, en vez de escribir en el foro, suban un archivo de Word, Excel y que digan aquí está mi participación. Vamos a hacer que el estudiante escribe directamente en el bloque del foro, ¿no? Así mismo podemos asignarle una calificación a la participación en el cual nos vamos a esta ventana donde dice tipo de consolidación y ponemos calificación máxima. ¿Por qué es importante poner calificación máxima? Porque el estudiante puede en reiteradas ocasiones aportar al foro y ustedes pueden ir asignando una calificación. Editamos, porque por default la plataforma asigna un putaje sobre 100, vamos a editar sobre 10 y podemos también ponerle un tope a las participaciones. Es decir, que hasta tal fecha los estudiantes pueden participar y van a consignar una calificación. Vamos a hacer una prueba aquí, ¿verdad? En donde activamos y ponemos el límite, ¿no? Por ejemplo, hoy 23, vamos a poner que el límite sea hasta el 29 de julio. Y luego ponemos guardar cambios. Tenemos dos opciones, guardar cambios y regresar al curso que nos bota a la página principal de la plataforma. O de la opción guardar cambios y mostrar. Claro, es decir, vamos a ver lo que hemos realizado. Vamos a optar por la opción guardar cambios y mostrar. Y aquí nos aparece el foro. ¿Ven? Van a tener aquí el desarrollo o el contexto del mismo, la calificación máxima y el estudiante puede. Vamos a ponernos en la plataforma, en el modo estudiante. Y el estudiante ve el foro así. Es decir, puede poner responder y comienza a responder el foro y así cada estudiante lo va realizando.